Hola, ¿qué onda? Miren, vamos a hacer un llavero súper sencillo, todo lo vamos a hacer desde cero porque ahorita no tengo llavero, todo chapa, clavo de 25 milímetros de engarce, argolla 4, o sea, del número 4, argolla número 5, esta argolla que tenemos en la página que también la pueden utilizar como anillo, miren, es como del tamaño del número 7, vamos a utilizar dos dijes, que sería este y un dado que trae el huequito aquí donde está el 1, y un gancho perico de los grandotes. Bueno, ya que tenemos todo este material va a ser súper sencillo, lo único que vamos a hacer es agarrar nuestro clavo, vamos a empezar abriéndolo aquí un poquito y voy a meter el dije y acá la pinza tiene dos huequitos que ahí facilita que pueda cerrar el clavo, miren, ahí está, ahí queda. Y ahora nada más vamos a meter nuestro, nuestro cubito que es el dado y ya nada más vamos a cerrar. Aquí voy a tratar de empujar hacia afuera para que no, o sea, que no haga el doblez y que me quede aguado, entonces para que se cierre completamente. Y aquí tienen dos opciones, hacerlo o seguirle doblando así o cortarlo y hacerlo en una sola vuelta. Entonces yo le voy a cortar y le voy a hacer una sola vuelta, le voy a cortar porque quiero que la argolla quede chica, ¿no? Entonces si no le corto pues me va a quedar una argolla muy grande y no quiero que quede así. Y ya nada más vamos a hacer el doblez. Este, este clavo está un poquito más duro, entonces un poquito más de fuerza, nos hacemos para atrás para que quede ese tipo gancho y por ejemplo, estábamos aquí, nos vamos a hacer hacia abajo porque queremos que la punta vuelva a entrar dentro del hueco. Entonces, ¿por qué queremos esto? Porque si haces esto, queda más fijo esto y no se mueve, no se mueve esto. Y ya quedaría así súper de frente, se me movió la pinza. Y aquí ya nada más lo único que vamos a hacer va a ser unir partes, vamos a agarrar la argolla del número 4, súper cerca de la ranura. Ahí está. Ya saben, todo disponible en DulceRíosBisutería.com. Solo envíos aquí en México. Y vamos a meter este aquí. Vamos a cerrarlo. Lo mejor que se pueda. Ahí queda. Y ahora le vamos a poner la argolla, la argolla grande y vamos a unir con el gancho, que sería así. Algo así. Vamos a tratar de cerrarlo. Ya está. Y ya tenemos nuestro llavero súper sencillo, la neta siento que se ve súper bonito. Y lo complementé con nuestra cadena Carey, que es de acrílico. Se lo puse a mi bolsa. Y aquí ya nada más lo único que voy a hacer es ponerle el llavero en la orilla. Y les muestro cómo se vería. Me voy a voltear el corazoncito porque quedó hacia atrás. A ver, voy a quitar este. Voy a ponerlo así para que se vea el corazón hacia enfrente. Y sería algo así como se ve, ya con esta correa que va a quedar como extra y nuestro llavero.